¿Qué es la coalición nacional opositora con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia? ¿Qué es la coalición nacional opositora con la Justicia y la Democracia? ¿Qué es la coalición nacional opositora con la Justicia y la Democracia? Bueno, hay cuatro sectores que son los territorios que tienen un poquito más de peso, porque somos en cantidad, somos más. Los estudiantes, el sector de sociedad civil y el sector político que son partidos o agrupaciones políticas que perdieron su personería jurídica y que se agrupan de manera independiente y que también participaron desde antes de abril y que por eso han perdido su personería jurídica. Pero también en este momento también tenemos una situación bien especial en la unidad porque se agregan la RAS y la RAM a través de una elección especial donde ninguna de las 91 organizaciones de la unidad tuvieron que ver en su elección. Esto dejando, respetando la autonomía de la costa. Es novedoso porque la vez anterior había habido mucho reclamo de cómo se eligió este, porque todas las organizaciones de la unidad tuvimos un voto para la costa cuando no teníamos ninguna representación allá. Entonces hubo mucha crítica de decir, están igual que los partidos, están en el Pacífico y se van a elegir gente. ¿Quiénes son los electores? ¿Cuántas personas eligen? Bueno, como sabemos la costa tiene una organización muy diferente a nosotros, una forma de organizarse bien autónoma y bien autóctona del lugar. Hay una organización frilaca de la RAM y el movimiento costeño autoconvocado de la RAS. Entonces ellos nos explicaron con mucho detalle su tipo de organización, cómo lo hacen ellos allá y nosotros creímos y se decidió en la Asamblea de la Unidad que lo mejor era que ellos tomaran su propia decisión de cómo se sentían representados en este actor político. Digo novedoso porque siempre el Pacífico ha tenido mucho que incidir en los representantes de la costa. ¿Y cuántos son los electores de los otros cuatro sectores que describiste? ¿Son las mismas organizaciones? Las mismas organizaciones divididas en sectores porque lógicamente los estudiantes son un sector y los territorios son los dos sectores, digamos, más fuertes que nacimos o nos organizamos a partir de abril. En cambio estos otros no. Piermo, ¿pero cómo definen quiénes son los sectores representados? Por ejemplo, en esa descripción que están haciendo, pues no están representados o sí están campesinos, productores agropecuarios, comerciantes, pequeños empresarios o los mismos exiliados, por ejemplo. Es que, bueno, nosotros para definir los cuatro sectores partimos de lo que había y lo que sigue habiendo, la verdad, en la unidad lo que hay son expresiones territoriales, movimientos juveniles y estudiantiles, organizaciones de sociedad civil de diferentes tipos, ambientalistas, feministas, ciberactivistas, etc. y organizaciones políticas. Eso es lo que hay. El movimiento campesino, por ejemplo, de la corriente de Medardo, de Lener, nunca ha estado en la unidad nacional. La otra corriente de Doña Francia... ...de la articulación de movimientos sociales, pero por su condición de exilio no han podido tener el involucramiento y la participación que nosotros quisiéramos. Nunca hemos tenido todavía dentro de la unidad, digamos, productores agropecuarios, etc. Lo que yo pienso que es muy importante en este momento aclararle a la población es que este fue un proceso interno porque recibimos muchas críticas, pero también muestras de interés de participar en la elección o emitir un voto por alguno de nosotros. Y lo que nosotros estamos explicando es que este proceso es interno, pero en el marco de la coalición nacional la unidad ha tomado una decisión que cualquier cargo de elección popular que vaya a competir eventualmente sí tiene que pasar por un proceso que sea abierto a la población. Nosotros ahorita no somos candidatos de nada a optar a ningún cargo público, pero cuando llegue el momento ese proceso sí lo vamos a promover. Vamos a hablar en un momento de ese proceso y de ese proyecto de la coalición, pero antes hay asuntos pendientes relacionados con esa elección que ocurrió el sábado pasado. Hay dos cupos para dos candidatos que fueron los terceros más votados en el sector político, territorial y de sociedad civil. ¿Cómo los seleccionan? ¿Quién decide? Bueno, estuve digamos un poquito alejada del proceso. Hay documentos que están respaldando y una decisión que se había tomado desde la elección es que el comité electoral se hiciera cargo de todo, porque no puede ser juez y parte, no pueden ser las mismas organizaciones. Entonces se hizo una elección, aparte de, me enteré ahora que tenían observadores, tenían garantes. El comité electoral es el encargado de darle realmente el, bueno, quien tiene que interpretar los documentos que fueron aprobados. Y nosotros en este momento estamos igual, pues ninguna organización puede emitir de la unidad un veredicto a que no sea el comité electoral, que para eso fue creado y que está vigente. Y que el proceso estaría terminando el 10 o el 11 de enero. Estas tres personas son Violeta Granera, Jesús Teffel y Cristian Fajardo. ¿Cómo se mantienen los equilibrios y la representatividad? Es que ese es el tema. Hay una controversia. La Asamblea aprobó que las dos personas que obtuvieran la mayor cantidad de votos después de electos, los dos que corresponden a cada sector, son los que ocupan un cargo en el Consejo Político. Hasta ahí la normativa de la Asamblea. Luego el comité electoral reglamentó esa decisión y especificó que esas dos mayores cantidades de votos tenían que corresponder a los mejores terceros lugares de los dos sectores correspondientes. Esa es la normativa vigente. Lo que ocurre es que después de la elección hay un plazo para apelaciones o impugnaciones. Y en este período, que todavía estaba abierto hasta ayer, hay algunas organizaciones que han considerado que en esta circunstancia algunos creen que hay que apegarse a la decisión de la Asamblea, en cuyo caso quien debería ocupar el espacio sería Jesús, que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, pero hay otros que creen que debería respetarse la decisión del comité electoral que sea el segundo o mejor tercer lugar que en ese caso quedaría Cristian. Entonces, ahorita hay una controversia que está tratando de dirimir la autoridad competente, pero lo que nosotros queremos enfatizar es que esto es un proceso, está dentro del marco del procedimiento normal que nosotros habíamos establecido, que existe un órgano que va a dirimir la controversia y en caso que sea necesario se eleva el tema de Asamblea y se resuelve en Asamblea. Uno de los candidatos del sector político que no obtuvo votos para ser electo, el excomandante de la contra, Luis Fleix, del partido FDN, se retiró después haciendo una serie de críticas a la UNAP y básicamente dijo que en la UNAP hay el predominio de un sector político que se inclina por la izquierda y que está asociado a antiguas personas relacionadas con el sandinismo. ¿Tiene la UNAP una definición política? Creo que más bien lo que tiene es una claridad de que esta lucha no es de una ideología política. Cuando nosotros nos insurreccionamos en abril, todos los que participamos, los que no estábamos organizados en los territorios, no fuimos llamados por ningún partido político, fuimos totalmente autoconvocados. Creo que el decir que hay o no una representatividad de X o Y personas en la unidad no es correcto. O sea, antes de la elección, yo llegué ese día, acababa de salir, llegué a la elección, lo saludé y él me dio una muy buena impresión, me dijo que inclusive me habló de estos procesos que son interesantes salir y ver que la gente ha tenido después de 20 meses estos espacios, es bien enriquecedor. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad y eso es lo que nos tiene acá. Hay dos temas bien fuertes, la justicia, la reparación a las víctimas. Quien se aleje de eso, creo que se está alejando de lo que nos motivó en abril. Esa solidaridad, ese humanismo por lo que salimos, por lo que habíamos salido antes, inclusive yo fui parte de OcupaEns también, no nos motivó una ideología y en la UNAM ha prevalecido eso. Acá no es ni de izquierda ni de derecha, yo creo que los más jóvenes estamos muy interesados en que se alejen esas discusiones, que si el tema es de derecho aquí estamos por una restitución de derechos humanos, porque nadie vuelve a las cárceles por pensar diferente, no importa si sos de derecho o sos de izquierda. Pero hay una cierta identidad política en la UNAM, de hecho se unieron porque coinciden no solo en la lucha sino en determinados temas y están ahí y no están en la alianza cívica porque el proceso de conformación de la alianza fue distinto. Ustedes, por ejemplo, como nuevos miembros de ese consejo político, ¿tienen un mandato político? Yo lo que pienso es que es más complejo realmente que derecha e izquierda, la verdad es que aquí están también diferencias generacionales, hay diferencias urbano-rural, Managua-territorio, es decir, es más complejo, alá fuera tan sencillo de derecha e izquierda. Lo que sí yo creo es que la unidad tiene una fuerte identidad hacia la movilización social, hacia la lucha por la restitución de derechos a través de la movilización y de la lucha social. Por la misma naturaleza, creo yo, de haber emergido en un momento de insurrección cívica, los integrantes de la unidad tienen una fuerte identificación con este momento histórico. Se asocia, creo yo, a esta forma de entender la lucha social con los movimientos de izquierda. Pero eso no necesariamente quiere decir que hay un predominio. Yo te digo con toda honestidad, en la unidad no hay un grupo o una organización que tenga hegemonía o predominio sobre las demás. La unidad tiene suficientes espacios de toma de decisiones y de intercambio que permiten hacer contrapesos internos para que nadie se imponga. A mí me parece que esto de querer polarizar, de querer etiquetar, son estrategias de división de la dictadura. Lo mismo que le hicieron FATMRS, ahora nos quieren poner a nosotros una BMRS. Es decir, es una misma estrategia allá caduca que funcionará en las mentes de la gente que se quedó en los años 80 y hacia atrás. Pero en nuestra generación, esas polarizaciones, esas etiquetas a nosotros, eso no nos detiene ni nos quita el sueño. Este martes se conoció la separación de la Alianza Cívica, de la UNAP. Oficialmente se dice que es para diferenciar roles y seguir trabajando juntos en la conformación de una coalición nacional. ¿Esta es una decisión de la Alianza, de la UNAP o de las dos partes? Ha habido conversaciones sobre los roles. Yo creo que el tema aquí es la gran coalición. Eso ha querido preponderar en los grupos. A nosotros, a mí me alegra, pues ojalá que haya grupos, que la gente se anime a organizarse y no tenga miedo a hacerlo. Y más de 90 organizaciones de la unidad, en nuestro manifiesto de fundación, dice que somos autónomas y la Alianza Cívica es uno de esos. La Alianza Cívica fue fundadora de la UNAP. Fue fundadora de la unidad. Fueron grandes esfuerzos en ese momento, bajo represión. Y los tiempos han cambiado. Y yo creo que queremos caminar hacia otro escenario político. Y no es una ruptura, pues no se trata, o sea, seguimos siendo parte del, tenemos los mismos objetivos, pero lógicamente las estrategias quizás son diferentes y ante la gran coalición queremos jugar roles diferentes. Y yo creo que los momentos que están pasando son importantes. La población no puede verlo de forma negativa. Pero ¿quién decidió eso en este momento? Es decir, ¿por qué este martes, inmediatamente después de que se acaba de realizar esta elección? Alguna gente lo asocia como resultado o consecuencia de esa elección. Pero es pura coincidencia. Mira, dos cosas. Estas son conversaciones que se vienen planteando en el 7 más 7 desde hace más de cinco meses. ¿Qué cosas es el 7 más 7? Es el espacio de coordinación y de diálogo entre la Unidad y la Alianza, donde hay siete miembros del directorio de la Alianza y siete miembros del Consejo Político. Hemos venido hablando de esto y siempre lo hemos venido hablando alrededor del tema de la coalición, porque nosotros consideramos que es importante que haya una clara identidad y una clara separación de lo que es la Alianza y lo que es la Unidad. Hay muchas, ante la gente a veces nos confunden como que somos la misma cosa e inclusive a nivel de la comunidad internacional también. O sea, ¿no contemplan fusionarse en una organización? Contemplamos constituir el núcleo fundacional de la coalición desde nuestras identidades, por una razón también estratégica. Es cierto que la unidad puede atraer a ciertos sectores que a lo mejor tienen sus recelos con la Alianza Cívica y viceversa. También puede que algunos sectores tengan más afinidad con la Alianza que con la Unidad. Como nosotros lo que estamos tratando es de constituir una coalición lo más amplia posible, este tipo de definiciones claras ayudan a eso. Esas ambigüedades, esa indefinición de no sé qué estás o no estás, eso no ayuda en nada, ni hacia adentro ni hacia afuera. Y eso es lo que estamos buscando. Pero yo quiero ser muy enfático. El hecho de que haya sido este anuncio de la Alianza coincidente con nuestro proceso interno del Consejo Político es pura casualidad. Son pláticas que vienen desde hace meses. Lo que no oculta y nunca hemos ocultado que entre la Alianza y la Unidad tenemos diferencias de criterios, diferencias de opinión que han existido, que existen y que van a seguir insistiendo. Pero también existen los canales de comunicación. Han presentado juntos una propuesta unificada de reforma electoral. Han anunciado que están constituyendo un núcleo fundacional de una coalición. ¿Qué es esa coalición, Ivania? ¿Qué tan amplia es? ¿Qué rol tiene en esa coalición, por ejemplo, los que no están en la Alianza y en la UNAP, que se consideran opositores o por lo menos que no son aliados de la dictadura? Creo que es un símbolo de esperanza. Quiero traer esto porque es importante que la gente dice yo me moví, yo no estoy organizado, yo me moví a Masaya porque yo quería, porque yo vi la necesidad. Yo creo que la gran coalición es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza de las personas que no están organizadas, que quieren ver, que están en sus trabajos y quieren ver rostro, quieren verle forma a esta nueva oposición, que hemos dicho es firma, es digna, es valiente, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué traen, pues? ¿Y qué ofrecen? Porque no puede ser una coalición para solo derrotar a Ortega. Tiene que ser una coalición para reconstruir Nicaragua. Entonces, desde la unidad, desde los territorios, organizarnos ha sido una de las situaciones más difíciles. Hemos sido criminalizados, hemos sido boicoteados, hemos tenido reuniones donde afuera están sonando las alarmas, en los departamentos nos han parado por seis horas a revisarnos para nunca llegar. Ese sentimiento de impotencia que tiene la gente debe de llenarlo la gran coalición. En estos últimos recorridos, y la gente, queremos hacer una Nicaragua para todos, y de repente te preguntas, ¿qué pasa con la gente que trabaja en el Estado? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con el ejército? Si este espacio me sirve, es para decirles que sigan resistiendo, que hay una oportunidad, que vamos a salir de esto. Decís que sigan resistiendo porque, ¿acaso hay alguna resistencia en el gobierno, en la policía y en el ejército? Sí, sí hay. Hay una resistencia oculta. En todas las instituciones. Ahora que salí, me mandaron fotos de las universidades, donde aparecían botellas de agua de algunas instituciones, llamadas de gente que está en sus trabajos resistiendo, y está esperando cuándo esto va a acabar. Es insostenible, el gobierno de Ortega es insostenible, no tiene una base. Y nosotros tenemos la responsabilidad de darle un rostro a la lucha de abril, pero que no es de abril, decimos de abril, pero viene desde mucho antes, desde que se está instaurando la dictadura. Pero volvamos a los que no están en la alianza y en la unidad. Por ejemplo, partidos políticos. Ha sido un tema, yo he entrevistado en distintos momentos a representantes de la alianza y la unidad, y pareciera que no hay una visión común sobre si los partidos deben ser parte de esta alianza o no. Hay otras organizaciones que no son partidos que tampoco están integradas en este proyecto. Y eso tiene que ver con los tiempos políticos y los procesos internos. Pero en este momento, ahora comunidad nacional, ya tenemos un mandato de nuestra asamblea con respecto a los partidos políticos, y ya tenemos una posición al respecto. Lo que nosotros hemos dicho es que la coalición tiene que estar abierta, incluyendo a los partidos. Sin embargo, lo que nosotros estamos valorando es que el criterio para incorporar un partido no puede limitarse a que ellos tienen casilla y nosotros no. La casilla como la tienen ahorita, mañana se la pueden quitar como se la han quitado otros partidos, y eso les restaría, digamos, lo que se considera la razón de peso para estar. Lo que nosotros sí estamos viendo es que un rol que pueden jugar los partidos políticos, además de prestar casillas, si no conseguimos una para la coalición, es evitar que el orteguismo haga alianzas con ellos y entre en un proceso de construcción de una farsa electoral que lo legitime a nivel nacional y a nivel internacional. Si hay partidos políticos que están dispuestos a no prestarse a esa estrategia de salida del régimen, tienen un rol importante que jugar en la coalición. Además de eso, nosotros hemos estipulado, digamos, que debe ser el núcleo fundacional quien establezca criterios de inclusión, además. Por ejemplo, que suscriban, como hemos suscrito nosotros, el acuerdo con las Madres de Abril de que no nos vamos a prestar a ninguna negociación con el régimen que permita algún ápice de impunidad a los crímenes de lesa humanidad. Si los partidos políticos están dispuestos a suscribir eso, como lo hemos hecho nosotros, pues bienvenido sea. Si los partidos políticos están dispuestos a ir a competir en elecciones primarias para la elección de candidatos, pues bienvenido sea. Porque lo que no vamos a permitir, por lo menos desde la Unidad Nacional, es que aquí se vengan a imponer candidaturas con dedazos. Porque eso es parte del pasado de la historia en Nicaragua y no se ha derramado sangre y perdido la libertad para volver a lo mismo. Desde el punto de vista de las estrategias de lucha, vos estuviste en la cárcel 46 días, 47, por una acción de solidariedad con las Madres de los presos políticos que estaban en huelga de hambre en Masaya. Acabas de decir, han sido asediados cuando intentan organizarse. ¿Qué alternativas tienen o qué les suma a esta coalición, qué les sumaría a esta coalición al esfuerzo nacional de la gente que dice hay que retomar las calles, hay que aumentar la presión, hay que demandar que la dictadura suspenda el Estado policial, el Estado de sitio de facto? Creo que eso va a ser importante en la definición de roles. Estos 20 meses de lucha, los últimos meses, la unidad ha tenido una gran convocatoria en la movilización. Lo que se ha hecho por pequeños que parezcan, como piquetes, pitazos, banderazos, papelillazos, pintas, ha sido un llamado de la unidad, ha sido coordinado, de mejor forma es de la unidad, pero definitivamente no podemos seguir siendo solo nosotros el rostro, no podemos seguirle exigiendo a los muchachos que pongan el pecho. Yo creo que hay otros actores que quieren ser parte del rol político de la oposición de este país que deben también poner una cuota. Y en este momento yo creo que los empresarios, los mismos partidos políticos, deben empezar a poner también un poco de su cuota. Nosotros hemos sido críticos, y lo hablo desde mi ciudad, de ver a concejales que todavía siguen en las alcaldías, que fueron los centros para los paramilitares. Entonces yo creo que hay que llenarse, hay que llenarse de valor y dejar esos lugares y darle esperanza a este pueblo, y no puede ser que sigamos siendo las mismas personas. Hay condiciones para que regresen los exiliados políticos al país. En Costa Rica, por ejemplo, hay representantes de todos los territorios, de Masaya, de Carazo, de Nueva Guinea, de Ginoteca, de Matagalpa, de León, y la gente dice, no podemos regresar porque vamos a ser perseguidos, encarcelados, incluso asesinados. Sí, cuando hablamos de condiciones, nosotros por eso nunca hablamos de mínimas, desde la unidad. Hablamos de condiciones necesarias, y eso es una de las condiciones muy necesarias. ¿Cómo vamos a hacer con los paramilitares? Eso es lo que la gente nos pregunta siempre. ¿Van a ir a elecciones sin condiciones? Aquí no hay condiciones en este país. Ir a dejar agua se convirtió en un delito. La solidaridad es un delito. La organización es un delito. Entonces creo que los grandes retos de la coalición es establecer parámetros claros para participación, y lógicamente que la unidad no va a abandonar su bandera de la libertad de los presos políticos. Hay más de 65 nicaragüenses que todavía están en las cárceles, hay más de 80 mil nicaragüenses en Costa Rica. Esas banderas de lucha, que las hemos cambiado por lo que salimos en aquel momento, y que son ahora lo que nos mueve, no podemos seguir solos. Yo creo que por eso la gran coalición debe ofrecer un espectro más amplio de actores que se quieran sumar a esto, ¿verdad? Y que no dejen solo a la unidad nacional haciendo sus piquetes. Pues como ellos nos dicen, no vamos a derrocar a Ortega con piquetes. Pero aquí hemos logrado cosas como la libertad de los presos políticos, que en otro momento quizás no hubiésemos podido hacerlo. Empezamos el año en una circunstancia en la cual, bueno, salió una parte importante de presos políticos en la víspera del Año Nuevo, pero quedan todavía más de 60, como dice Ibania, y al día de hoy Ortega no da ninguna señal de liberarlos a todos, ni de restituir las libertades, ni tampoco de negociar una reforma electoral. ¿Cómo ves la evolución de este año? ¿Cuál es el plazo político para que se forme esa coalición y que pueda ejercer mayor presión? Nosotros, y por eso es que nos dicen radicales en la unidad, es porque estamos firmemente convencidos de que la dictadura no cede nada voluntariamente. Lo que sea que vaya a ceder es porque va a ser producto de la presión interna y de la presión internacional. Desde la unidad nosotros ya hemos llegado a la conclusión y hemos tomado una decisión en nuestra asamblea de que es necesario ir construyendo las condiciones para entrar a una nueva etapa de resistencia. La primera etapa fue la de los tranques, que fue militarmente aplastada con sangre y fuego. La etapa que hemos, todo el año pasado, lo que nosotros llamamos resistencia pacífica de baja intensidad, haciendo piquetes, haciendo plantones, chimbombazos. Eso tiene un efecto positivo en exponer al régimen, en demostrar la complicidad de la policía con la represión, con los paramilitares, pero realmente no afecta a los cimientos del poder de la dictadura. Nosotros creemos que en este año hay que entrar a una etapa, a otra etapa, que realmente afecte los cimientos del poder. Y en las circunstancias de represión y de hostigamiento que nos tenemos, están prácticamente limitadas las acciones a acciones de origen económico. Ya la unidad en diciembre dijo que vamos a trabajar porque existen las condiciones para ir a un paro nacional indefinido, que tenga un objetivo de corto plazo muy claro y que tenga también claridad de qué viene después de eso. Estamos trabajando en eso. Es una estrategia para el 2020. En el tema de la coalición, en el primer trimestre del 2020, tiene que estar por lo menos anunciado el núcleo fundacional y por lo menos los primeros acercamientos con los nuevos actores. Eso es un plazo impostergable. Ya están las condiciones. Ya con la Alianza Cívica son meses los que tenemos trabajando con eso. Ya la unidad tomó las decisiones internas que estaban, digamos, haciendo como los principales puntos de tensión y eso está resuelto. Nosotros nos reunimos a finales de esta semana y a principios de la próxima para ya ir viendo los detalles porque en los aspectos generales ya nos pusimos de acuerdo. La banda de los Aguadores se convirtió en un símbolo, como decías, de la solidaridad, por lo cual estuvieron 47 días en la cárcel. ¿Qué hiciste en tus primeras 24 horas al recuperar la libertad? ¿Estás libre hoy, Ivania? Tengo más de un año de no estar en mi ciudad. Eso me tenía un poco bajo presión. He estado cambiando de casa. Regresar a mi casa, que la policía me llevara a mi casa, significó mucho que los vecinos llegaran. La familia siempre te oculta cosas. Supe del ataque paramilitar a mi casa. Pero también vi cómo mis vecinos salieron a sacarlos a pedradas. Luego vi también cómo la cuadra se convirtió en resistencia. Y en las primeras 24 horas, el día 31, hicimos el primer piquete en Tipitapa. No porque seamos valientes, pero fue hermoso ver que cuando llegó la policía le dijimos, vámonos todos para adentro y cerremos las puertas. Y todos nos fuimos para adentro y dejamos vacíos y los dejamos solos. Eso realmente, todas las noches, los 46, 47 días de ahí, de estar en el chipote, no hubo un día que no gritaramos, solo el pueblo salva al pueblo, porque teníamos comunicación con los varones. Y les gritábamos, y los escuchábamos replicar, solo el pueblo salva al pueblo. Y las primeras 24 horas fuera, volverlo a gritar afuera y sentir que es real, que aunque mi casa haya tenido que ser dejada casi en abandono, por la presencia brutal con que fue atacada, saber que hay esa gente que te respalda es grandioso. Y sentirlo de cerca, las primeras 24 horas, fue solo reafirmar lo que pasó en el chipote. Nunca estuvimos solos, nunca estuvimos solos. No estamos solos, yo sé que los jóvenes, los más jóvenes se decepcionan, y yo les digo que nunca estuvimos solos, y Nicaragua no está sola. O sea, hay mucha gente resistiendo, y estamos casi, casi, casi creo, en la última etapa del régimen. Lo sentí dentro del chipote. El nervio de los policías al vernos, y saber que íbamos a salir, casi la seguridad la tenían ellos y no nosotros. Eso es lo que dicen Ibania Álvarez y Guillermo Incer del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.